¿Cómo les va? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañen en esta primera hora de información. Aquí en Milenio Televisión observamos la imagen de satélite. Nos muestra cómo esa rama de la corriente en chorro que había estado afectando en días anteriores, con condiciones de nubosidad, de lluvia hacia el sur, hacia el centro del territorio nacional y en algunos puntos del occidente del país, va disipándose. Y el día de hoy esperamos importantes lapsos de sol en estas regiones de la República Mexicana. Podemos observar también el paso de un sistema frontal a través del noroeste del territorio nacional. Ha estado generando un descenso en los valores, temperaturas frías, sin duda alguna. Y también podemos observar que ha estado provocando áreas de precipitación en ciertos puntos de Sonora y también en algunos puntos del estado de Chihuahua. Además, las temperaturas en Chihuahua se han reportado hasta los 2 o 3 grados bajo cero durante las mañanas y noches de los últimos días. Hay que tomarlo en cuenta porque son temperaturas gélidas que también esperamos en el transcurso de las próximas jornadas. Les adelanto, durante el día de hoy, también para los próximos días, está latente la probabilidad de nieve o de agua-nieve en algunos puntos de Chihuahua. Tal es el caso de Delicias y, por supuesto, también en la ciudad de Chihuahua. Hay que tomarlo en cuenta, extrema precaución y, sobre todo, abrigarse muy bien los niños y los adultos mayores porque las temperaturas gélidas van a estar reportándose en el transcurso de los próximos días. Podemos observar, ese sistema frontal va disipándose poco a poco y, con eso, las condiciones de nubosidad y de lluvia que habían estado afectando en días anteriores hacia el oriente y hacia el sureste del país también van disipándose de forma significativa. Durante esta jornada esperamos un cielo con importantes lapsos de sol o cielo con escasa nubosidad en gran parte del noreste de la República Mexicana, hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Sin embargo, hay que destacar, viene avanzando a través del sur de la Unión Americana un nuevo frente frío que va a estar generando un descenso importante en los valores y, además, con esto, interactuando con humedad del Golfo de México, va a estar generando también áreas de precipitación para este próximo domingo. Incluso a partir de esta jornada, las condiciones de nubosidad y lluvia comienzan a incrementarse en gran parte del estado de Texas. Con esto regresa la probabilidad de precipitación para el día de hoy en este estado. Hay que tomarlo en cuenta durante los próximos días aquí en el noreste del territorio nacional. Por lo pronto, en la Ciudad de México, el día de hoy, 8 con 22, los valores que esperamos. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Para el día de mañana, latente la probabilidad de lluvia, pero de forma ligera, de forma ocasional. 9 con 22 las temperaturas para el domingo, ya con un cielo con importantes lapsos de sol. En la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, cielo con escasa nubosidad. La temperatura el día de hoy, hasta los 25 grados centígrados. A pesar de que durante esta mañana el ambiente se reporta bastante frío, rápidamente el termómetro va a ir en incremento y ya por la tarde se recuperan los valores. 13 con 23 el sábado, cielo medio nublado. Le comentaba, la llegada de este nuevo sistema frontal va a estar generando, ya por la tarde o noche del sábado, viento proveniente del norte. Incluso no descartamos viento de moderado a fuerte. Va a traer un incremento a la nubosidad. Para el domingo latente, la probabilidad de lluvia con un cielo nublado variable. 11, la mínima, la máxima. Si acaso llegando a los 15 o 16 grados centígrados, los valores también van a sufrir un descenso importante con la llegada de este frente frío. Hay que tomarlo en cuenta durante los próximos días. 7 con 24 en la Perla Tapatía, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Ahora el día de mañana un cielo nublado variable. 9 con 24 los valores que esperamos, parcialmente soleado para este próximo domingo. Y le comentaba en el centro, en el sur del país, después de las condiciones de nubosidad que se habían reportado en días anteriores, para esta jornada esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado ya por la tarde. Y con esto los valores también van en incremento. Vamos a estar alcanzando hasta los 23 grados en el área de Querétaro. 18 en Tlaxcala, 29 para el área de Oaxaca, 27 en Cuernavaca, 22 para el área de Morelia. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico, un ambiente mucho más cálido. El día de hoy hasta los 31 o 32 grados centígrados. La información es el momento. Me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda jornada. Quédese bien informado, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.